Bienvenidos al capítulo 42 de los Comentaristas. Hoy estamos martes 28 de junio de 2022 y trataremos diferentes temas importantes. Hoy es el último día de la gira del agradecimiento de la presidenta de la gobernadora electa, Mara Lezano. Para este y otros temas vamos a platicar con nuestros compañeros Pedro Noj de la revista Testimonios. Buenos días compañeros, un programa más, un capítulo más y tenemos aquí otro invitado en uno que poco a poco se van sumando. Y pues tenemos temas, acuérdense que hay un tema de nota roja, hay un tema política, nota diversa, que en pleno momento se los vamos a dar a conocer. De la revista Martín Vázquez, de la revista Contacto Policiaco. Hola, muy buenos días, un saludo a todos ustedes, reintegrandome nuevamente al programa después de unos días de salud, que no me lo permitían. Pero aquí estamos con ustedes y vamos a hablar sobre diversos temas en el ámbito político y policiaco. Y como dijo el compañero, efectivamente, cada día la gente, los funcionarios, exfuncionarios, personas que tienen una asociación como el señor Reyes, bueno, pues se suman y visitan las instalaciones de los comentaristas. Enrique Rial, de la revista Transición. Buenos días a todos y Horacio, más que nada, hoy nos trajo nuestra cédula de afiliación a los adultos. Vaya lluviecita, Pedro. Hoy sí, nos agarró desprevenidos. Aquí en Cancún es una lluvia torresial, no se puede ni caminar, transitar en vehículo con cuidado, los frenos pueden fallarle, así que hay que tener moderación, mucho cuidado y no estar en las estadísticas de los accidentes. A ver si no trastocan las actividades en la tarde con la gobernadora electa, Martín. Pues yo creo que... Que va a salir libre, ¿no? No, pero aquí hay un tema muy importante que lo que ha dicho Mara, que a ella no le importa ni el sol ni el agua. ¿Será? Ella va a donde va y su gente la sigue. Y lo demostró más de 300 mil votos que tuvo. Enrique, ya la Plaza de la Reforma debe estar ahorita arreglándose para el evento de las 6 y media de la tarde. Y esperemos que la lluvia no se los eche a perder el evento. Porque ya con la lluvia... Con lluvia o sin lluvia te puedo asegurar que ahí va a estar mal. No, pero muchos de los ciudadanos se van a ir a mojar. ¿Tú crees? Sí. Acuérdate que el amor, el amor a un partido... Amor con amor se paga. Ah, por favor. ¿Vas a ir? Sí. Nueve tono. Nueve tono. Voy a ir a mi paraguas. Así como pensaste tú, así pensaron los demás. Pero yo voy a ir a mi paraguas. Ya es el último evento público que va a ser correspondiente a la gira de agradecimiento. Ayer estuvo en Chetumal. Ya recorrió 10 municipios. Falta este. Cierra hoy con... Hoy cierra en Cancobras. Y ha sido... La gente ha acudido a esos eventos. Demasiado. Reiterando lo que ha prometido. Demasiado. Va en busca de la Cuarta Transformación de la mano del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero hay una cosa importante, que no sé si se han dado cuenta, que ni ruido están haciendo. Hacen sus eventos, van y agradecen a la gente y listo. No hay tanta publicidad en los medios, no hay tanto de esto. Y eso pues, está bien, ¿no? O sea, yo siento que lo bueno que estás haciendo, no necesitas estar cacareándolo tanto, ¿no? Ella ya es gobernadora electa, el objetivo ya lo tiene. Ahora lo que está haciendo, lo está haciendo, pero directamente con el ciudadano. En un momento vamos a platicar con Horacio Reyes, el Presidente de la FEDAM, que nos visita ya a conocer Cancún Channel, y ahora nos unimos en un programa llamados a los comentaristas, precisamente para tratar temas sociales, políticos y publicitados. Bienvenido a casa, Horacio Reyes. Gracias, gracias a veras por esta invitación, por viejos amigos, viejos conocidos, etc. Nos conocemos desde hace muchos años, y esta es una gran oportunidad para hablar del tema de los viejos. Exactamente. De los viejos amigos. De los viejos amigos. El fin de semana y el día de ayer hubo notas rojas que trascendieron y sin duda alguna rompen con la tranquilidad, bueno, no tan tranquilidad de México, pero simbran a los mexicanos y a los quintaneros, y sobre todo el secuestro de 12 jóvenes, 12 personas de Xcalá, que aparecen ejecutadas en el vecino Estado de Yucatán. ¿Cómo atravesaron tantos kilómetros? Exactamente. Si no son las secuestradas. Aquí tenemos, efectivamente, trascendió igual la seguridad de Yucatán, porque también Yucatán es una fortaleza que es muy conocida a nivel nacional, creo que hasta internacional, como Felipe Sardín ha servido llevar el control, ¿no? Más que nada tener hasta cierto grado la tranquilidad de los yucatecos, pero esta vez se vio trastocado, porque ¿cómo es que pasaron los delincuentes con 12 personas privadas de su libertad? Ingresan a Yucatán, ingresan a Yucatán, ahí pues se presume que las personas pudieran haber ingresado vivas, pudieran haber ingresado ya muertas. El asunto es que trastoca la frontera, ingresa al pueblo de Chiquinzonó, y ahí dejan los cadáveres. Son ocho hasta el momento que nos han informado que ya han sido identificados. Seis identificados. Ocho cuerpos, seis identificados, ya plenamente, que sí son de ese lugar, que sí son las personas que han sacado de Xcalá. Faltan dos, nada más que se identifique, pero ha de presumirse que sí, también se corresponden a ese grupo de jóvenes que inicialmente se dice que eran dos, se habla ya de ocho, y en fin, que sí es una tragedia, ¿no? Es una tragedia que tú estás trabajando, resguardando un lugar, y vienen otras personas sin tocarse el corazón, y te privan de la vida. Bueno, se presume que estos señores estaban trabajando haciendo palapas, ¿no? Y que por lanchas llegaron estas gentes, cuántos kilómetros recorrieron en lancha, que no fueron detectados también por los radares de la Marina, porque la Marina tiene radares, y no fueron detectados. Y lo más grave de todo esto, Pedro, es que sabemos, nosotros que estamos metidos en el ámbito policíaco, sabemos perfectamente bien, que sí existe la corrupción entre mafia y autoridad. ¿Por qué? Solamente chequemos los dos puntos importantes de Cancún. Entrando por Playa del Carmen y la salida a la ciudad de Mérida, hay dos retenes, y hay un reten que está por Bonfil, rumbo al aeropuerto. Son tres formas para poder entrar a la ciudad. De esos tres retenes, no hay vigilancia. Ni siquiera un perro policía... Están como de adorno, ¿no? Hasta el perro policía lo quita, porque es más efectivo. Claro. No, incluso de la salida de aquí de Cancún para Mérida. No hay vigilancia. Que dicen que la Guardia Nacional se iba a acercar y todo. La Guardia Nacional ahí tiene estacionada únicamente su unidad, y ellos durmiendo adentro de la unidad, con el aire acondicionado puestos. Otra cosa muy importante que dice Martín, hablando de eso, es que hemos... Bueno, esos... ¿Qué sabes de los motivos del levantón de estos compañeros? Pues, este, se habla inicialmente de que el predio se está peleando, es un predio de alta plusvalía, en cual se tiene tres dueños entre paréntesis, entonces esos tres andan peleando, pudo haber sido uno de los motivos. El otro, la zona, la zona de esa zona, en esa zona costera, este... Es recalde, es una zona conocida como recalde, es de droga, y se presume que ese predio era utilizado para el resguardo. Sí, porque en las redes, en las redes que avientan... Y se pierde, en esos bombardeos de drogas, se pierde un paquete, un paquete costalito, que son miles de millones de pesos. Dólares de pesos. Se pierde, y se puede presumir que estos muchachos se quedaron con algo. Porque esto, también recordando, como dice Martín, en la nota roja, en Holboxa, había unos pescadores que agarraban sus costalitos, eran tres, cada quien agarraba sus costalitos, pero para que no se vea que agarraban estos, los guardaron y se lo fueron a vender a Campeche. Pero eso, la mafia está conectada. Desde Campeche dijeron, ¿sabes qué me lo trajeron los pescadores? Creo que en este tipo eran seis pescadores. La misma policía los agarró, los resguardó en el hotel de aquí, a los chavos y toda la cosa, les quitaron la droga, a ver dónde lo ven y se... Fueron hasta Campeche, se resguardó. Dice la policía, no, no, pues aseguramos esto, agarramos el chapú y encerramos a los pescadores. Justificaron. Justificaron, pero al menos él ya, ya recuperaron la droga, que al ratito lo cambia con la vida. Esto es más, más el pleito que traen, es por los recales de la droga. Y están peleando tres, tres supuestos propietarios. Que no sé si los tres tengan la sabiduría o no. Eso lo tiene que determinar la autoridad en su momento. Pero lo que sí es grave, que hayan levantado a esas personas. Claro. Hayan quedado ocho familias en el desamparo. ¿Cuántos hijos en el desamparo? Sí, lamentablemente. Por la ambición de un terreno que tiene muchísimo, muchísimo que dar, porque ahí es el punto estratégico donde recala la droga. Sí, claro. Esa droga que comentábamos hace rato, ¿no? Es bombardeada, se rompen las redes y se salen los... Los costumbres paqueles. Sí, sí. Hay una costumbre actualmente, este, que... Yo puedo, pude detectarla, ¿no? Que no sé si te has dado cuenta que hay muchas personas que andan esnorcaleando. Sí, sí, sí. Sí lees esas historias de... Bueno, pues esas personas que están esnorcaleando, no precisamente están buscando langosta ni pulga. Están buscando en dónde está el ladrillo. Sí, es cierto. Y se pasan tiempos, meses, ellos no trabajan, ellos están dedicados nada más a eso, pero cuando logran detectar un ladrillo, es para que vivan dos o tres años. ¿Por qué? Porque la droga que viene el ladrillo es una droga pura, que no trae cortes. Cuando ese kilo de cocaína o heroína le hacen los cortes, se vuelven millones de pesos. Sí, es verdad, hay historias, hay historias y reportajes. Pero vamos a decir una cosa, que no solo hablamos mal de la policía, de la seguridad en México. ¿Qué pasó ahorita con los indocumentados? ¿Cómo pasaron igual fronteras, aduanas, delicado tema? Otro caso de ayer, o sea, más de 50 muertos en un contenedor. Y el 50% mexicanos. Y el 50% mexicanos. ¿Qué tristeza de aquellas personas que trafican con los seres humanos y los abandonan a su suerte y desafortunadamente más de 50 muertos. Y es lo que también se vuelve a identificar, la seguridad, dónde está la seguridad de que no detectaron ese cargamento humano y que finaliza desgraciadamente con la tragedia de 50 muertos. Sí, preocupante, preocupante, porque son casos que simbran a los mexicanos y simbran a la sociedad, porque son seres humanos que pierden la vida de manera lamentable. Yo no imagino el terror y la angustia de la muerte estar encerrado en un contenedor mientras ves pasar la muerte del antithosópolis, prácticamente. Ha de ser desesperante todo eso, ¿no? Se vuelve con una ilusión. Sí, porque ellos, con la esperanza de llegar al sueño americano. El color verde le trae muerte a mucha gente. ¿Cuánta gente ha muerto en su intento por llegar a los Estados Unidos? A Pedro le tocó ver ahí en Chiapas, cuando estuvimos con Pedro en Chiapas, le tocó ver cómo el ferrocarril que viene de Mérida, que se pasa por ahí, toda la gente va. La bestia. La bestia. Ahí va la gente y pasa despacito y salen corriendo y se suben al tren. Ese es un medio para que ellos avancen. Pero también, también ahí, lo que es Chiapas. Historia de secuestro, historia de plagios, historia de... Mire, a mí me tocó entrevistar a un hondureño donde me dijo que a su pareja la habían violado y que las mismas autoridades lo permiten. Que están de acuerdo con los delincuentes que se dedican a fastidiar a los migrantes. Entonces, no existe realmente lo que es el Departamento de Migración en Palenque, Chiapas, ni en Salto de Agua, Chiapas. No. No existe. Están de figura, pero no se aplica la ley. Son pasos de ilegales de todos los días. Sí, claro. Taxistas, camionetas de pasaje, hasta rentan tus propios vehículos para que tú lleves. Hay centros de seguridad donde tienen asientos de indocumentados que los van llevando de un lado a otro. Hace unos días pude detectar acá que están llegando muchos indocumentados. Platicando con un elemento de la Guardia Nacional, textualmente me dijo que no pueden hacer nada porque son órdenes a nivel nacional de no meterse con los indocumentados. Pero fíjate cómo acaba. Qué barbaridad. La verdad. Entonces, ¿quién es el responsable de todo esto? Hay tres personas, hay tres personas que están involucradas. El migrante, el pollero y la autoridad. ¿Quién es el máximo responsable de todo esto? ¿Quién lo permite? La autoridad. La autoridad. Entonces, ¿por qué la autoridad cuando tú le informas? Porque nosotros somos coayuantes ante las autoridades. Le informas de lo que está sucediendo y te contesta de una manera que te decepciona. Porque te dicen, no podemos hacer nada. La Guardia Nacional que te lo diga. Andan en las camionetas de seguridad pública hoy en día, paseando porque no hay detenidos. Lamentable. No están haciendo nada. ¿A qué salen si no pueden detener a una persona? Si dicen que la máxima autoridad a nivel nacional les dice que no detengan a las personas. Entonces, ¿qué andan haciendo? Gastándose la gasolina nada más. La delincuencia anda en sus anchas. Exactamente. Así como hay gente que viene en busca de una esperanza, trabajanza. Otras que vienen a dirigir y eso es lo preocupante. Lamentablemente vienen los dos tipos de personas. Con antecedentes y eso nos está flacerando aquí y en todas partes. Es verdad. Bueno, vamos a platicar con Horacio. Unos temas muy turbulentos. Horacio. Horacio Rey. Horacio que se queda así. Oye, pero no será que saliendo del programa me van a decir algo o algo, ¿no? Porque... Se acerca la celebración de los adultos mayores a las asociaciones. 28 de agosto, ¿no? 28 de agosto. ¿Cuántos años ya con la asociación? 17 años ya con la... Es una asociación civil, es parte de la sociedad civil. No somos autoridad, no somos partidos. ¿Quién te apoya para hacer los eventos con los adultos mayores? Particulares, básicamente particulares. Estamos hablando de médicos, de abogados, de ingenieros, etcétera, etcétera. De gente común y corriente. Hay una gran afluencia de gente que participa en esto, ¿no? Normalmente la gente cuando nos dice, oye, yo te puedo ayudar y te puedo llevar este... Pues ten mil pesos. Le digo, no, mejor compra alimentos y llévalos allá y tú repártelos, ¿no? O sea, no queremos aceptar un peso. No queremos de nadie aceptar un peso. Solo el producto. El producto. Y que lo lleven, aparte de todo. Claro. O sea, que vayan y que se enteren de lo que se... Sí, Horacio. ¿Cuántas personas... Porque me imagino que hay ambos sexos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Sí. ¿Cuántas son las que están atendiendo? ¿Y cuál es su nivel económico de esas personas que llegan? Martín, ¿qué buena pregunta hiciste? Fíjate que, según las estadísticas, a nivel mundial, esto no es nada más de México. La gran mayoría de las personas que viven más tiempo son las mujeres que los hombres. Entonces, por lo regular, o sea, vemos más mujeres, más abuelas que abuelos. Y normalmente también los abuelos son muy dados a que, no, no, yo no voy a eso. Eso es cosa de bien. El orgullo, ¿no? Sí, no, no, y además el hombre es muy seco, muy... O sea, no quiere participar. En cambio, las mujeres son muy participativas. En el caso particular, tenemos prácticamente el 80% son abuelas. ¿Más abuelas? ¿Más abuelas? Bastante, pero no es bastante. Cuando les decimos ahí a las abuelitas, y se los decimos así con todo respeto, porque la verdad merecen todo el respeto. Este, ¿quién de ustedes sabe manejar un tráiler? Ninguna. ¿Quién de ustedes sabe estudiar ingeniería? Ninguna. ¿Quién de ustedes es abogado? Ninguna. ¿Quién de ustedes es reportero? Ninguna. ¿Qué son? Son madres. Son amas de casa. Son señoras que de alguna manera... Se dedicaron al hogar. Se dedicaron a los hijos, al hogar. Pero si tú lo ves, estas mujeres nunca recibieron una participación por parte del gobierno. Jamás, nunca. Ahora, con la edad, digo, bueno, ya vino el programa este federal, que no viene de ahorita. O sea, porque mucha gente dice, es que el programa de hoy... No, no, esto viene desde hace muchos años. Esto fue instituido por, por, este, ¿cómo se llamaba? El presidente... Ay, Dios mío. Bueno, antes de Fox. Y es la arena de Cortari, ¿no? Porque él estuvo apoyando... La banda de Fox estuvo, este... ¿Cosa? ¿Cedillo? Cedillo. 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 Y con él, básicamente, se hace a nivel federal algo que se estaba instituyendo en el Distrito Federal. Y Cedillo hace un programa federal que se llamaba 60 y más. Y así empezó como 60 y más. Cuando entra Fox, continúa como 60 y más. Cuando entra Felipe Calderón, lo sube a 70 y más. Ah, caray. Ya los quería como a todos. Ay, yo me apoyen a todos. Pero dinero, sí, sí. ¿Así fue? Sí, sí, así fue, claro. Bueno, pero ese programa usted dice que ya existía. Pero no se daba. No. No, lo que pasa es que se desvirtúa el fin. No, es que no se le daba a todo mundo. Seleccionaban a la gente que le estaban dando. O sea, se... Era partidista propia. No, no, y aparte de partidista, este, se hace un estudio socioeconómico para ver si efectivamente lo necesitaba o no lo necesitaba. Sí, ya con... No se da a la edad. No, no, no. Bueno, pero antes, antes sí existía, no se daba y si se daba a base de un estudio socioeconómico. Hoy en día se le dan a todos. Por eso es que ya se ve el programa. Por eso es que ya se puede apartar. No por el estudio tú. Sí, por el... No, pues, él comenta que por medio de un estudio antes. Antes. Hoy no, hoy no. Bueno, es lo mismo que pasa ahora con el Zabí. Antes, para que tú tengas tu seguro popular, tenías que traer a tu abuelita, tu tatarabuela y todo. Y si no lo tienes, pues, no tienes seguro popular. Pero ya no existe. Actualmente, en el simple hecho de que tengas tu credencial, tú vas a cualquier centro de salud y te atiende. Por el hecho de ser mexicano, en pocas palabras. Exactamente. Sí, pero y te identificas y te pasas. Y piden tu CUR, la copia de tu CUR. Llevando la copia de tu CUR, tu cuenta es cancelada. Bueno. No pagas. También, como en este caso, cuando... O algún porcentaje. Bueno, son este... No. Salza el estudio y se dice el psicológico. Este, platicamos con el director del hospital general, la pasada, con el compañero Pedro. Y nos explicaba eso, ¿no? De que, pues, se les respeta. Siempre y cuando justifiquen con el CUR. Cuando son, este, una consulta, medicamentos mínimos, en este caso, ¿no? Este, para la gripa, la calentura, un dolor de cabeza, todo eso. Pues, pasan a la farmacia y les surten la receta y no tiene costo. Muy bueno. El después. Eso es bueno saberlo, porque me tocó a mí, en lo personal. Me tocó ir y así fue. Excelente. ¿Perdad de tu credencia del ICEN? Todavía me la voy a conseguir. Ya trabamos los machos. Ya está levantando el censo. ¿No se puede hacer lo que ha enfrentado la asociación que usted dirige? La indiferencia por parte de la autoridad. Es terrible. De veras, en serio. Es un sector muy vulnerable. O sea, porque ustedes todavía están jóvenes, pero cuando, de alguna manera, o sea, nos damos cuenta, los años pasan. Y lo que aún ustedes pueden hacer, porque son los jóvenes de México, ustedes, lo que todavía pueden hacer ustedes, muchos de los viejos ya no lo pueden hacer. Es más, pídele a una abuelita de estas que suba las escaleras que hay aquí. No lo va a poder hacer. Y ustedes lo suben y lo bajan diez veces y no pasa absolutamente nada. En el caso particular estaba yo hablando de las abuelas que se dedicaron al hogar y que finalmente el que trabajaba era el abuelo, porque normalmente siempre el abuelo era el que trabajaba en el hotel o de jardinero, de albañil o de cascador o de lo que sea. Y cuando fallece todos los abuelos, automáticamente ellas dejan de recibir ese beneficio del trabajo del abuelo. Muchas de ellas se quedan totalmente, porque no hay, no hay pensión para ellas por parte del Seguro Social. Cuando, yo me enteré de que en algunos países, así como Chile, como Uruguay, le daban a una abuela, o sea, por el hecho, simplemente por el hecho de llegar a los 65 años, en automático le daban una pensión, no 50 pesos diarios como es esto lo que dan ahorita, sino una pensión, una pensión de 15 mil pesos mensuales, en donde ya podían vivir con esos 15 mil pesos mensuales esas abuelas. Alguien por ahí me dijo, oye, Horacio está soñando, ¿de dónde vamos a sacar 15 mil pesos para darle a toda esta gente? O sea, que no participaron del mismo lugar en donde los gobernadores han agarrado tanto dinero, y se han llevado millones, miles de millones de pesos, y lo siguen haciendo. Perdón por hablar de esto, pero así es la verdad. La realidad no se puede ocultar, y eso es claro, aquí y en cualquier parte del mundo, cuando se tiene que decir las cosas, se dicen como son, y por su nombre. Y usted lo acaba de decir, los gobernadores siguen haciendo. Sí, hay que tratar de cambiar las cosas, pero hay gente que no lo quiere hacer, es insentible, porque entonces, si la más autoridad quiere cambiarlas, pero hay hilitos por allá, hay brazos que dicen, no, se niegan, están arraigados. Este tipo de gente son las que están tratando de quitar, porque la corrupción aquí, pues, es fuerte aquí en México, y eso, pues, es difícil quitarlo, hay que entenderlo. Y aunque nosotros queramos hablar bien de una persona, de un gobierno, vemos que no está trabajando tal y como debe ser, ¿no?, como esperamos los mexicanos. ¿Pero en transversión tienes gente preparada que los apoya para las gestiones de las pensiones y todo? Sí, por supuesto. Mira, nosotros hemos tratado de tener el nexo o la conexión con funcionarios públicos para que de alguna manera nos apoyen y nos ayuden, pero no ha sido suficiente. Mira, estamos hablando de gente en donde ustedes algún día van a llegar a ser adultos mayores. Entonces, tenemos que preparar el camino para que de alguna manera cuando ustedes lleguen, o sea, haya suficientes elementos para tener calidad de vida. Y no nada más calidad de vida, estoy hablando en relación a la cuestión de que puedan comer, estoy hablando en relación a que puedan tener un lugar en donde vivir. Es decir, tenemos un proyecto relacionado con una residencia para adultos mayores. Para los que no tienen donde vivir, me imagino, ¿no? Bueno, hay tres niveles. El que tiene la posibilidad económica, el que más o menos puede y el que definitivamente no puede. Vemos a todos los abuelos que están pidiendo limosna en la calle, que son explotados. Ayer en una entrevista que nos hicieron, o sea, hablamos en relación a la cuestión de la explotación de la que sufre toda esta gente y los estamos viendo en la calle. Y nadie hace nada. No puede ser que en un polo de desarrollo turístico tan importante, porque está considerado el primer polo de desarrollo turístico de toda América Latina, el Cancún, y que actualmente no se puede sacar a los abuelos que están pidiendo limosna, sacar a los niños, a las mujeres, a las marías, etcétera, etcétera. Estamos dando una imagen de... De miseria, de pobreza. Sí, y cuando no es cierto, a esta gente lo que queremos es sacarla de ahí. ¿Por qué estás pidiendo limosna? Ah, porque no tengo para comer. Yo te doy un lugar donde vivir. Ah, porque no tengo medicina. Yo te doy medicinas. O sea, vente para acá. O sea, no te voy a sacar a la fuerza de la calle. Porque quiero comentarles una cosa. La gente que está pidiendo limosna, como es explotada, y es explotada por dos o tres vividores, son los únicos que los explotan, esto ha traído como consecuencia de que un anciano, un abuelo, y nosotros ya lo fuimos a ver, ya lo platicamos con ellos, son gente que recolecta, o sea, en un día, 600, 700 pesos en un día. O sea, es bastante dinero para una persona. Bueno, ¿quién se queda con el dinero? Estos. Y le siguen dando las mismas chanclas. Pasen ustedes y véanlos. Siempre tienen los mismos zapatos. Hemos platicado la vez pasada sobre ese tema, Pedro. De hecho, ya tomamos varias fotografías, porque nos vamos a ocupar de un reportaje muy amplio. La explotación que se le está haciendo a esta mujer. De repente ponen un grupo de puras mujeres y de repente cambian a las mujeres y ponen puros viejitos, puros ancianitos. Sí, los cambian, los rotan. Yo le llamo la banda de los ancianos. Sí, los rotan. Y hay incluso hasta un video, por ahí no sé quién mencionó esto, en relación a la cuestión de que ven cuando llega esta gente y le saca el dinero y se lo lleva, y otra vez, otra vez, otra vez. Son problemas que se pueden atacar y que en determinado momento tienen una solución. ¿Cómo? Vamos a crear una residencia para adultos mayores. Donde estén ellos ahí, donde haya talleres, donde haya una piscina donde se puedan meter, donde haya regaderas para que se puedan bañar, donde haya una cama para ellos, donde puedan comer. Ellos no comen lo mismo que comen ustedes. Por los clientes, ¿no? Claro. Mida blanda. Ellos necesitan una alimentación especial. Oye, ¿por qué te preocupas por los viejos? Porque ellos son los que hicieron Cancún. Exactamente. Mira. Y de ellos aprendemos. Ustedes no saben muchas cosas, pero Cancún cuando se formó, la gran mayoría de los albañiles, jardineros, alberqueros, etc., de toda la gente que llegó, vinieron de Yucatán, de Campeche, de Oaxaca, de Chiapas. Y esa gente llegó de 20 años. Después de 50 años ya tienen 70 años. Y en aquel entonces eran explotados por los famosos, ¿cómo se llamaban? Contratistas. El contratista te contrataba y te decía, vamos a hacer este edificio. Terminaba el edificio y te decían, adiós, que te vaya bien, ya te pagué. Lo clásico, ¿no? Se desaparecen, no pagan. Y no le daban una pensión, no le daban un seguro social. Ahora que son viejos no tienen ni seguro social, no tienen ni pensión, no tienen absolutamente nada. Y los ves miserables. Porque aparte de todo, la familia, desgraciadamente, muchos de los familiares de ellos son los primeros que los explotan. Son los primeros que de alguna manera los ignoran. Son los primeros que de alguna manera los abandonan. Nosotros tenemos unos casos que de veras en serio son para llorar. Y hemos ido y hemos tratado de hacer algo. Hay un caso, les voy a platicar un caso de dos personitas por ahí. Él se llama Mario y ella se llama Julia. Son unos adultos mayores. Los nietos de ellos, de su propia casa los quieren sacar. De su propia casa. Y cuando acudimos a la autoridad, etcétera, pues es un caso más. O sea, la autoridad no le pone atención como debería de ser. Por eso necesitamos también un instituto de atención al adulto mayor. ¿Por qué la obsesión de tener un instituto? Porque ahí va a haber abogados. Porque ahí va a haber psicólogos, sociólogos. Ustedes no se imaginan la vida de una personita de estas. Una abuela que fue casada a los 13 años de edad. A los 13 años de edad se le entregaron a un hombre de 30 años. O sea, esto no puede ser. Hoy es cultural. No puede ser. No hay forma de poder controlar esto. de poder sancionar. Esto es una violación. Esto es un estupro. Es lo peor que le puede pasar. Imagínate a esa niña de 13 años que todavía anda jugando con juguetitos y de repente se encuentra con un hombre de 30 años. Automáticamente se le destroza toda la vida. Cambia su panorama. Y esa niña se embaraza. El primer hijo lo tuvo a los 16. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Esos adultos mayores que están en la calle por lo general, pues digo, ¿qué hacen acá si tú ya tienes 60 años y más? Tienes el apoyo, ¿no? El apoyo económico que te da el gobierno. Entonces, ¿para qué ellos? ¿Será que no es suficiente esa ayuda que se les da? Acuérdate, Pedro, que ellos empiezan a recibir el apoyo a los 65 años. Cuando entró López Obrador como presidente de la República. Lo entró en 68, ¿no? Sí. Estaba a 65 y él lo elevó a 68 años. Pero cuando se vinieron las elecciones lo bajaron a 65. Entonces, automáticamente, aquí debería de ser a los 60 años. Ah, no, pero es que... Yo tengo entendido que en el campo, los de campo a 60 años. Y en la ciudad a 65. No, ahí es parejo, Pedro. Es la edad. La edad, sea de donde sea, de la ciudad, el campo. Tú tienes 65, ya tienes derecho a ese... Así es que nos falta mucho camino por la corremota. Bien, otra cosa. No te inocen. Esta cosa muy importante, Pedro Reyes. Horacio. Horacio, perdón. Estoy cambiando para el compañero. Sí, ¿verdad? Señor Horacio Reyes. Mire, lo que usted está comentando, lo que quieren hacer, es perfecto. Es buenísimo. Pero también le voy a decir algo. Que para eso se necesita dinero. Se necesita tener tierras para la construcción. No, y la voluntad. No, tiene una gran voluntad. Tiene un trabajo. Sí, pero ahora, ¿cómo van a obtener esos recursos? ¿Qué le pide usted a la gobernadora electa? Bueno, antes de la gobernadora electa, te quiero comentar una cosa. Nosotros empezamos a presionar mucho al anterior gobernador, no a Carlos, sino a Beto Borges. Y un poquito antes a Félix González Canto, para que de alguna forma apoyaran la condición de los abuelos. En aquel entonces, ni ustedes se enteraron, ni nadie se enteró, pero hicimos un paro afuera del Congreso del Estado. Nos llevamos muchísima gente para allá, para que de alguna manera... ¿Los tomaran en cuenta? Claro. Porque tal parece que la autoridad solamente hace caso cuando se le presiona de esa manera. Perdón, perdón, pero así es. ¿Y qué pasó? Así es nuestra realidad. ¿Nos hicieron caso? Nos hicieron caso y en aquel entonces el gobierno del Estado empezó... ¿Cuál de todos? Un programa que se llamaba Abuelito, estoy contigo. No sé si lo escucharon. En Japón, es que sí, ¿no? Lo manejaba el DIF, ¿no? Sí, lo manejaron a través del DIF. Y en aquel entonces el DIF estatal, no sé si se acuerdan ustedes, de Parisina, en la Toulon, exactamente en la parte de atrás estaba... En el estacionamiento. En el estacionamiento. Y así ahí se... O sea, después de lograr esto, se hacían unas grandes colas de los abuelos porque traían unas patas de dinero y ahí de ahí en efectivo les pagaban. Y este... Y si ahorita recibe un adulto mayor 50 pesos en aquel momento recibía 100 pesos diarios. Ahora recibe la mitad de lo que recibe antes. La mitad de lo que recibe hoy. Y este... Y el gobierno del Estado empezó a apoyar esa condición. Pero cuando entra Roberto Borges automáticamente dice, no, 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 momento. Esto se tiene que parar, etcétera, que sea la federación la que lo dé. Y efectivamente la federación fue la que empezó a dar a la gente de... El apoyo económico a la gente de 65 años. En aquel entonces. Cuando entra López Obrador automáticamente lo sube a 68 años y luego lo bajan a 65 años. Esto trajo como consecuencia un desorden, un desacomodo. Pero finalmente ahorita ya está toda la gente recibiendo ese apoyo, los 50 pesos diarios. Pero esto no es suficiente. Yo quiero saber quién de ustedes puede vivir con 50 pesos diarios. Nadie. Esto es un apoyo, es una ayuda. Bendito sea Dios y a ellos apoyo. Pero la cuestión es de que se necesitan otro tipo de cosas. No es suficiente. Exacto. Piensa nada más en relación a... Cuando llegues a viejo, ¿qué te gustaría? Tener para comer, tener donde acostarme, luz, agua, lo más elemental. No estamos hablando de grandes cosas, no estamos hablando ni de lujos, ni de viajes, ni de nada. Vamos ahorita a la canasta básica, los huevos, el frijol, el arroz, el azúcar. Ahí te llevas tu quincena, entras todavía en un súper, en una tienda. Esto se derivó que haya aumentado todo también porque nos aumentaron el sueldo mínimo. Si nos hubieran dejado como estábamos, yo creo que todo hubiera estado también. Ese es el problema que... Te aumentan un peso en el sueldo mínimo y te aumentan 50 pesos en la despensa. La inflación en los últimos tiempos ha sido catastrófico. Te lo llegas a súper y no te alquinas el dinero para comprar tu despesa. Una canasta, una casilla de huevos es 84 pesos. Con puntos en algún súper te lo dan más barato. No, ocho en tres. Yo creo que tenemos material suficiente para hablar en uno, dos o tres programas con este tipo de... Claro, no vamos a acabar con el programa, pero lo importante que ya empezamos. Ya empezamos. Empezamos y le vamos a dar seguimiento y lo que le comenté hace rato, usted va a necesitar de muchas cosas. ¿Qué es lo que...? Si los gobiernos anteriores no se lo dieron, no le han dado esa respuesta que requiere para los sabios de nuestro Quintana Roo, porque son las personas que vinieron a fundar, son las personas que dieron su vida, dieron todo y no obtuvieron nada, ni un seguro social, no obtuvieron ningún recurso a todos los años que dieron por Quintana Roo, porque no estamos hablando nada más de Cancún, estamos hablando de Quintana Roo. Ahora, vamos a tener un nuevo gobierno, ¿qué espera usted de este nuevo gobierno? ¿Considera usted que este nuevo gobierno o le va a pedir que les apoye para que tengan un lugar digno para que vivan estas personas? Un programa de apoyo, un programa nuevo que tengan que hacer. Complementario, en este caso. Como asociación. Sí, les quiero comentar una cosa, por ejemplo, nosotros tenemos gerontólogos que nos apoyan y nos ayudan para escuchar a los abuelos. Normalmente un abuelo, lo ven ustedes o sea parco, callado, no habla, no dice absolutamente nada, pero cuando lo metemos ahí con el gerontólogo, o la gerontóloga en este caso con la licenciada Sofía, se desplayan, hablan bastante, lloran y platican de su propia familia. A ellos no les duele el gobierno federal, estatal o municipal, a ellos les duele su familia. El amor. Y el abandono en que de alguna manera atienen a todos los abuelos, yo a través de ustedes les pido que nos ayuden en relación a la cuestión de algún empresario por ahí que nos quiera apoyar con los siguientes y esto tiene que ver con ustedes, conmigo y con todos. Claro, claro. Pero específicamente le hice la pregunta, ¿a usted le pide algo a la gobernadora electa? En el caso particular, por ejemplo, si un empresario nos apoyara y esto les digo que va con todos porque ustedes también tuvieron mamá, tuvieron alguna abuela, no sé si todavía viva la abuela de ustedes, pero esa abuelita o la mamá que nos guisaba, que nos hacía un... Jamás el pollo a la naranja salía tan sabroso como lo hacía mi madre, nunca jamás lo he probado. O la cochinita pibil que hacía mi abuelita, por Dios, o el relleno negro, o el simple mole, el arroz que hacía mi madre, por Dios. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Pues resulta de que las mujeres ahora, las mujeres modernas, no quieren saber nada de la cocina, quieren andar en la calle, etc. Pues es la época, es la moda, es esta era. ¿Y quién hace de comer? Bueno, pues Kentucky Fried Chicken, ¿no? O el Hong Kong, o no sé, o cualquier... ¿Qué hay? O Martín. O buscan un marido que sepa cocinar. O buscan un marido que... Exacto. Este... Y queremos recuperar todas esas recetas de las abuelas, las recetas auténticas, con ese sazón, porque resulta que tú puedes hacer un queso relleno, pero jamás le vas a poner la cantidad de sal que le pone a Doña Panchita. Y Doña Panchita el día que hace... Por eso vemos, o sea, algunos puestos por ahí donde la gente se atasca. Una de dos, o está muy sabroso o lo están regalando. Entonces, este... Y te arrimas a esos lugares y lo pruebas y dices, qué rico, qué sabroso. ¿Quién lo hizo? Doña Panchita, ¿no? Oye, yo quiero recuperar esa receta. Necesitamos urgentemente hacer una receta de la abuela. Ya tenemos algunos... Un libro. Ya tenemos algunas cosas. Horacio, ¿qué necesitas para el evento de los abuelitos? Que la gente te ayude. O sea, antes que nada... Porque por ahí yo veo a Lupita recogiendo pasteles y cosas. Quiero comentarle lo siguiente. Necesitamos mucho medicamento, tenemos una farmacia, gracias a médicos particulares, porque esto es de médicos particulares, que nos apoyan y nos ayudan con medicamentos, sobre todo para las personas en Franca. Se están hundiendo y necesitan medicamentos a veces muy caros. No es el medicamento barato. Es más, o sea, si ustedes, alguno de ustedes tiene un familiar, un abuelo, un abuelo, un padre, una madre, que tenga diabetes y que sepa lo que significa ir a comprar un medicamento, estamos hablando de 400, 500 pesos. ¿De dónde lo van a sacar? Entonces, yo sí les pido a través del programa de ustedes que nos apoyen y nos ayuden con medicamento. La gente normalmente tiene medicamento en las casas y, oye, me dolió la muela y fui a comprar un dólar, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, de diálisis que mucha gente ya no pupa o sea, ya me tomé la pastilla y me quitó el dolor de muela y ya fui a etcétera, etcétera y tengo tres pastillas más. Las guardo porque estoy esperando algún día enfermarme nuevamente para usarlas y no es cierto y va a terminar porque ese medicamento ya no lo use, se tire a la basura, etcétera. Ese es uno de los problemas más grandes de Cancún. Tenemos que recuperar todos los medicamentos buenos o caducados para no tirarlos a la basura. La gente debe de aprender, por eso es tan importante el papel de ustedes, los periodistas. Es tan importante los medios de comunicación para generar buenas ideas, para generar conciencia en la gente en que definitivamente no debemos de tirar los medicamentos porque estamos contaminando el manto freático. Vayan ustedes a la, no sé si lo conozcan o no, pero el basurero de aquí de Cancún son toneladas de basura pero cientos de toneladas de basura y dentro de esas toneladas de basura cuando vemos el escurrimiento los lexidiados que los vemos o sea que se van al manto freático automáticamente le estamos dando a la torre a lo que es el subsuelo. Y esto trae como consecuencia a los cosas ojalá y ustedes lo puedan hacer. Necesitamos, urgentemente necesitamos que la gente tome conciencia y que nos regale los medicamentos que ya no va a usar simplemente. No le estamos pidiendo dinero a nadie. Estamos justamente a dos meses del día del adulto mayor fíjate estamos 28 de junio, 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 ya le estarán invitando a don Horacio un mes antes para que nos traiga a nuestro despenso para que seguirea ayudándolo con el programa. Gracias por la visita a don Horacio Reyes de su casa, gracias Kike, gracias Martín, pero no me contestó mi pregunta. Ya se acabó. Ya dijo un adiós a los adiós, a los adiós, amigos de Cancún Channel, Transición, contacto de policía, que testimonio. Gracias, tenemos una visita el próximo jueves 30 de junio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Ahí está.